La youtuber e influencer Luisa Fernanda W. enfurece a las redes sociales Que se cumplen el tiempo de aniversario de Legarda Luego de que durante el fin de semana unos videos estén circulando por internet ¿Qué está sucediendo y qué fue lo que dijo Daniela Legarda luego de ver estas imágenes? Nos dolió mucho que la gente nos atacaba cuando dijimos la verdad hace como... Por otro lado, este fin de semana fueron los Oscars y hubieron bastantes mensajes subliminales que muchísimos usuarios no notaron ¿Cuáles son los secretos más importantes que nos trajeron estas premiaciones? Y por último Paula Gonu, una youtuber española, revela cuánto dinero facturó en sólo un mes de hacer videos diarios en YouTube Os voy a decir la cifra, ¿vale? Pero que sepáis que a mí me parece muchísimo dinero Esta suma llamó muchísimo la atención de los usuarios quienes comenzaron a criticarla y apoyarla Generando un debate acerca de cuánto ganan los youtubers Lo voy a decir y aún así se me van a tirar encima, pero yo lo voy a decir y me voy a quedar tranquila Vamos a ver bien este punto Buenas gente, mi nombre es Candrés Peredo y como ustedes ya saben en este canal hablamos de todas las noticias, tendencias Y novedades que están surgiendo en las redes sociales Si es que todavía no están suscritos los invito a hacer clic acá abajo al botón rojo de suscribirse Y no se olviden de activar la campana de notificación para que no se pierdan nunca de ninguna noticia o tendencia Como ya saben mis cuentas de Instagram y de TikTok que están apareciendo acá en la pantalla Estoy comenzando a crear contenido más allá, los invito a seguirme, así como también mi canal secundario que está abajo en la caja de descripción Ahora sí, vamos con el video Mensajes subliminales en los Oscars 2020 y pues resulta que sí La actriz Natalie Portman usó una capa en la alfombra roja de estos premios Y muchos críticos comenzaron a analizar el vestido dándose cuenta que tenía un detalle muy importante Como pudieron ver en el video, en este vestido la actriz lleva abordado el nombre de directoras femeninas que fueron ignoradas por los Oscars En sus palabras, la actriz nos dice de que quiere reconocer el nombre de mujeres que no fueron reconocidas por esta academia No es la primera vez que Natalie Portman ha alzado la voz con respecto a este tema El año pasado en estas mismas premiaciones, ella fue quien presentó al mejor director Haciendo una fuerte referencia a la falta de inclusividad que tiene la academia Para darles un dato curioso, solamente 5 mujeres han sido nominadas en la historia de los Oscars a la categoría del mejor director Siendo solamente una de ellas la ganadora del año 2008 Otra cosa que llamó profundamente la atención fueron las caras de Billie Eilish Seguramente han visto dentro de las redes sociales, en específico en Twitter, como esta cara se ha vuelto un meme Billie hizo estas caras durante la presentación de Eminem Que para muchísimos usuarios de las redes sociales fue un tanto sorpresiva y aleatoria No solamente Billie fue sorprendida por la presentación de Eminem Como ustedes pueden ver, la mayoría de los invitados estaba sorprendido de por qué Eminem estaba tocando esta canción Y también a manera de dato curioso quiero decirles que Eminem de hecho ganó un Oscar por esta canción Algo que me llamó muchísimo la atención y creo importante recalcar fue el discurso de Joaquin Phoenix Que actualmente se encuentra dentro de las tendencias de YouTube en España Así como también de los artículos más leídos en Google en México Y al ganar su Oscar hizo un fuerte mensaje acerca del poder de las segundas oportunidades El actor menciona de que muchas de las personas que se encontraban en la audiencia Fueron personas que les dieron una segunda oportunidad a él Él reconoce que ha sido una persona bastante difícil de trabajar Y reconoce que también ha hecho demasiados errores Pero cree importante que como personas nos ayudemos los unos a los otros a mejorar No solamente el actor toca el punto humano del apoyo Sino que también dice que las personas estamos abusando de nuestro poder que tenemos en la tierra Ejemplificando mejor su punto, el actor menciona las vacas Y como nosotros abusamos de lo que ellas nos pueden proveer La youtuber e influencer le usa Fernanda W. empureza las redes sociales este fin de semana Luego de que una serie de Instagram Stories hayan estado circulando dentro No solamente de Instagram sino también de Twitter Vale la pena recordarles que el 7 de febrero se cumplió un año del fallecimiento de Legarda El cantante youtuber colombiano que se estaba perfilando a ser uno de los grandes exponentes de la música contemporánea de este país Que se cumplen el tiempo de aniversario de Legarda Lastimosamente él falleció a causa de una bala perdida Lo cual conmocionó completamente a las redes sociales Y este fin de semana se celebraba un año de este suceso Muchos familiares y amigos de Legarda se encontraban haciendo una ceremonia en su honor Mientras que por otro lado la youtuber e influencer Luisa Fernanda W. subió una publicación a su cuenta de Instagram Haciendo un recordatorio de lo que Legarda significaba en su vida Menciona el dolor y sufrimiento que ese día le causó Así como también el legado de Legarda sigue a través de su música Sus familiares y sus amigos que siempre los recordarán aquí en la tierra Ella dice que él es un ángel que la está acompañando y guiando en todos sus pasos Lo que conmociona un poco a las redes sociales es que exactamente ese mismo día Se celebra el cumpleaños del cantante Pipe Bueno Quien es el actual novio de Luisa Fernanda W Como era de imaginarse, Pipe Bueno celebró su cumpleaños en una discoteca Entre medio de fiestas, amigos, música y alcohol En una serie de videos subidos a Instagram Stories Se puede ver como la youtuber Luisa Fernanda W. se encuentra celebrando junto a su novio E inclusive se la puede ver con una copa en la mano Los usuarios de las redes sociales se encontraban furiosos con la youtuber Porque si bien ella hizo un mensaje muy profundo en la mañana en su red social Instagram Mientras que por otro lado los familiares y amigos de Legarda Se encontraban dolidos por lo que se recuerdan ese día En una entrevista para un canal local colombiano La hermana de Legarda, Daniela, da un fuerte mensaje con respecto a Luisa Fernanda W Y que representa a ella para su familia Ella nos dice que Luisa Fernanda W no tiene nada que ver con el legado musical de su hermano Para ella y para su familia simplemente es una ex Los únicos partes de este legado son mi familia Y pues los fans que han estado ahí desde el primer día Y todos ellos sabían de que Luisa Fernanda W se encontraba saliendo con Pipe Bueno Un mes después del fallecimiento de su hermano Si ella está con Pipe o está con otro mañana no me importa Eso no importa Lo que me importó a mí fue pues Nos dolió mucho que la gente nos atacaba Cuando dijimos la verdad Es que la gente nos pregunta ahora como ¿Te importa que ella está con Pipe? Y pues eso es algo que yo he sabido por como 11 meses La relación entre la familia de Legarda y Luisa Fernanda W ha estado en una fricción constante Y las redes sociales han estado presenciando esto Es que la gente incluso se está preguntando ¿Qué va a hacer Luisa Fernanda W un 7 de febrero? Que se cumplen el tiempo de aniversario de Legarda De fallecimiento pero además cumple años Pipe Bueno ¿Ustedes como familia esperan algo de ella para ese día? No, yo no espero nada Y no me importa de verdad De ambas partes se dijeron bastantes cosas y actualmente existen muchas personas molestas Tanto con la familia Legarda como con Luisa Fernanda W Os voy a decir la cifra ¿vale? Pero que sepáis que a mí me parece muchísimo dinero Pero no es que me parezca muchísimo dinero porque piense que no me lo merezco O que no es justo Creo que es mucho dinero porque es objetivo que es mucho dinero La youtuber española Paula Gonu causa conmoción dentro de Twitter Luego de que en su nuevo video revele cuánto dinero ganó durante el mes de diciembre Gracias a los videos que subió dentro de la plataforma Después de que yo diga lo que he cobrado de YouTube en el mes de diciembre Va a haber dos grupos de personas En primer lugar las personas que lo entiendan Porque pues porque o saben del tema O han llegado a entender de alguna manera por información que le ha llegado Pues lo que se genera y tal Y están de acuerdo con el argumento de que cobras en relación a lo que generas Y luego el segundo grupo de personas Que son los que se van a llevar las manos a la cabeza Y van a ver super injusto que se cobre por según ellos hacer mierda de videos y tonterías en internet Luego de subir un video diario durante 24 días en uno de los mejores meses conocidos por YouTube Debido a que la mayoría de los usuarios se encuentran de vacaciones La youtuber confiesa y revela cuánto dinero facturó en solo un mes de hacer videos diarios en YouTube Siendo la suma superior a los 15 mil dólares en tan solo 24 días Bueno, ahora sí ha llegado la hora después de tanta cosa Bien, pues en el mes de diciembre de YouTube gané 15 mil 62,96 céntimos O sea, dólares me refiero Todo esto es en dólares Luego hay que traducirlo a los euros Luego hay que quitarle porcentajes de lo que se lleva la network de YouTube De lo que se lleva bla 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 Muchísimas personas se molestaron al saber que esta fue la cantidad de que la youtuber cobró Diciendo de que sus videos no eran buenos De que ella simplemente subía tonterías dentro de internet Y de que no se debería pagarle tanto a youtubers como a ella Cabe recalcar que también muchísimos usuarios salieron a defenderla E inclusive otros colegas youtubers Haciendo notar lo difícil y complicado que es crear contenidos diarios No solamente la filmación sino la edición y postproducción de estos videos Algo que la youtuber recalcó dentro de Twitter Fue de que muchísimas personas se quejan de que no ganan dinero haciendo lo que les gusta Ella haciendo lo que le gusta al parecer está enfureciendo a las personas Siendo de que el 50% de sus ganancias se van a impuestos El debate se genera en que las personas se encuentran diciendo de que no más son envidiosos Los que están hablando de que esta youtuber hace lo que le apasiona y gana bastante dinero Y otras personas que dice que se le está pagando de más a youtubers que crean contenido Que al parecer no aporta para nada Quiero saber su opinión acá abajo en los comentarios Vale la pena recalcarles de que no todos los países ganan lo mismo Y no todo el contenido en youtube se paga por igual Siendo de que hay algunos youtubers que ganan muchísimo más que otros Voy a estar atento a esto y otras noticias Les estoy dejando en la pantalla mi cuenta de Instagram Así como también mi cuenta de TikTok Y acá abajo en la caja de descripción mi canal secundario Donde puedo tener videos más personales con ustedes y ya de mi vida privada Conmigo hasta un nuevo video gente Nos vemos